Consejos para lavar la ropa de color Para mantener el color de tu ropa y evitar el desteñido durante el lavado, es conveniente seguir algunas pautas. Estos sencillos consejos te servirán para conseguirlo. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Lavar la ropa de color Lo primero que debes hacer es comprobar las indicaciones del fabricante. La etiqueta de lavado te ayudará a seleccionar de forma más adecuada de lavar las prendas. Si es la primera vez que lavas las prendas, es conveniente hacerlo por separado para asegurarnos de que no desteñe y si lo hace, para que no estropea a otras prendas. En caso de que no lo sea, separa la colada de color de la blanca para evitar disgusto en forma de desteñidos. Antes de meter la ropa en el tambor, acuérdate de darle la vuelta para mantener fijos los colores. Y revisa que las prendas no tengan dobleces, ya que pueden crearse marcas o arrugas de diferente color que estropearían las prendas. Utiliza siempre un programa corto y a baja temperatura. Añade un detergente especial para ropa de color. Este tipo de detergentes contiene fijadores y agentes antitransferentes, que evita que las prendas pierdan el color durante el lavado. Recuerda ponerlas a secar las prendas enseguida para que no cojan malos olores. No utilice la secadora, ya que podrían estropear las fibras y los colores originales, jalando aires al revés. Y siempre a la sombra, para que el sol no maltrate los colores. Ten cuidado al colocar las pinzas, ya que pueden provocar marcas que se notarán en las prendas. Sigue estos consejos y los colores de tu ropa se mantendrán vivos y brillantes, lavado tras lavado. Sigue estos consejos y los colores de tu ropa se mantendrán vivos.